Un hecho violento ha conmocionado a los habitantes del municipio de Puerto Wilches, donde un hombre identificado como Eulogio Alfonso Padilla, de 27 años y natural de Simití Bolívar, fue víctima de un atentado sicarial que le cobró la vida. Posteriormente fue lanzado a las aguas del río Magdalena. El fallecido, apodado Pocho, recibió múltiples disparos con arma de fuego entre los corregimientos de Vijagual y Sitio Nuevo, en circunstancias que aún son desconocidas, según información suministrada por la comunidad. Las autoridades locales y la Infantería de Marina se han unido en una operación intensa y constante para recuperar el cuerpo de Eulogio Alfonso Padilla en las caudalosas aguas del río Magdalena. Hasta el momento no se tienen noticias sobre su paradero. Si bien los móviles detrás del fallecimiento de este hombre conocido como Pocho aún no se han esclarecido, de acuerdo a información extraoficial, el crimen podría estar relacionado con un ajuste ilegal de cuentas. Las investigaciones están en marcha para arrojar luz sobre los motivos y circunstancias que llevaron a este terrible desenlace.